¡Suscríbete! 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 que no fue cerrado de un cortazo la frontera de una habitación yo dime que no vio llover en la cinchera cuando el alma vuelve a desesperar que no vio partir, no vio partir y se encuentro ¡Oh oh 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 oh! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bienes a Santa Cruz. Siempre data Mesur. Que yo tuve un corazón que va a ser Quiere el muerte de mi hogar A su espalda, a su espalda A su espalda, a su espalda Que yo tuve miedo aquí, a su espalda Oh, 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 oh ¡Gracias!